No te vienes a verla porque estamos juntos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclarás las alas, de verdadera tiempo, yo te juro seguro que me abrimos a la gente. Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclarás las alas, de verdadera tiempo, yo te juro seguro que me abrimos a la gente. Llegarás cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. Llegarás cuando vayas cuando vayas, más allá del dolor, con miedo que te rompa la esperanza, que la libertad se caerá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!